sean todos bienvenidos a otro nuevo vídeo de aventuras de kenya y la cuchumbita primeramente darle gracias a dios por haberme permitido otro día más de vida esperando que todos y todas se encuentren bien pues primeramente agradecer siempre por ese lindo apoyo que nos están brindando tanto a mí como a la cuchumbita y a luis pues ahí agradecer siempre de antemano todo ese apoyo que nos están brindando gracias por esos bonitos comentarios y esos like que nos están dando y pues ahora venimos con unos nuevos vídeos pues ahí agradecer a esa persona que nos mandó esta bendición pues primeramente darle gracias a dios porque él ha tocado a esa persona para que ella comparta de sus bendiciones hacia nosotros y luego agradecer también ahí a niña deis y pues porque ella nos o sea se encargó también de ir a comprar los preparos para que nosotros también deleitemos de una rica comida pues de allí de acción de gracias nosotros le llamamos de acción de gracias algo otros le dicen el día del pavo pues ahí agradecer también a esa suscriptora nuestra traviesa suscriptora traviesa que nos ha mandado esa bendición pues créanme que tal vez para usted puede hacer usted puede decir que es muy poquito y pues déjenme decirle que para nosotros como ya se los he dicho en varios vídeos que por muy pequeño que usted vea las cosas nosotros las vemos muy grandes y sobre todo muy agradecidos porque ustedes se toman tiempo y pues también por tomarnos parte también de esa ayuda que nos han mandado y pues muchísimas gracias le digo que allí que dios me la bendiga y se lo multiplique en gran manera tal vez nosotros no le podemos pagar con nada pero si le podemos dar las gracias y de todo corazón le digo que dios la bendiga y que sea el que siempre la acompañe en su trabajo y ahí le pedimos a él también que siempre le multiplique en gran manera su trabajo y que bendiga toda su familia porque sabemos que nuestra familia es lo más importante que tenemos y pues ahora vamos a proceder al proceso de nuestra comida gracias a esa amiga traviesa que tomó su tiempo en mandarnos esta bendición y como podemos decir no nos cansar no nos cansaremos de darle las gracias a ella y darle las gracias a dios porque de él también o sea puso el deseo en ella para que también nos colaborará a nosotros tanto no sólo a mí sino que a todas las demás personas que nos ha que les ha hecho esta ayuda así que no se pierdan estos vídeos allí muchísimas gracias mi amiga como se lo digo que de dios va a recibir muchas bendiciones y pues lo mejor es que dios siempre me la acompañe donde quiera que ustedes anden y pues vamos a proceder ahora vamos a preparar para el rico recaudo pues tal vez no todos lo hacemos de la misma forma pero yo dije voy a grabar vídeos y esperando que siempre les sea de su grado y así que no se pierdan el proceso y vaya pues aquí nos encontramos con luis luis hay algunas palabras para esas personas que nos ha hecho este patrocinio pues agradecerle a la persona amiga amiga traviesa la amiga traviesa allí que por medio del canal de mi papi nos hizo llegar a esa ayuda agradecerle mucho pues porque esa bendición así se agradecen bastante porque uno siente querido por la gente son detalles que se siente bien recibirlos pues quiero desearle que pase un feliz día y que dios la bendiga donde quiera que se encuentre en su trabajo y a toda su familia así es que dios la bendiga y la proteja donde ella quiera que ande pues y sobre todo también a todos nuestros seguidores nuestros suscriptores como esto lo que nos están apoyando también así es que dios los bendiga todo eso que hemos logrado imagínate para llegar a monetizar el canal si no hubiera sido por la ayuda de ellos así es como decimos un canal sin suscriptores no es canal y gracias mi gente por ese apoyo que nos están dando y hay varios de que abran los canales como ese es un proceso para monetizar el canal y que pues si no logran ni llegar a las horas pues se desaniman y ahí se quedan así es y pues ahí de echarle ganas créanme que a veces o sea cuesta porque cuesta pero no de un solo hoy decimos yo hasta aquí me quedo de tirar la toalla sino es que siempre pedirle a dios ahí que nos ayude porque o sea yo te digo algo que si uno no pone primero a dios ante todas las cosas las cosas nunca te van a salir bien entonces y yo ahí no es porque o sea diga que que esto no pusieron las cosas en las manos de dios pero como nosotros hemos puesto la confianza en dios y todas nuestras cosas están en las manos de dios sé que con la ayuda de él nos va a ir muy bien y vamos a salir adelante siempre como ya lo hemos salido y pues él siempre va a guiar nuestros caminos como él lo quiere hacer las cosas de dios son muy bonitas y sobre todo hay que poner los planes en las manos de él así que nosotros vamos a proceder Luis a hacer lo que es los preparos para el rico recaudo y ahora le excedo la cámara a Luis para que él nos grabe y vaya pues aquí proseguimos yo para que se me haga más fácil le puse hueva y cumal para que se vayan todos bien solos ajá para echar todo lo que es la cebolla si le ve de ahí yo no sé cómo ustedes hacen el recaudo pero bien yo le voy a mojar yo decidí grabar y hasta para que no cuesta un pedacito aquí está verdad aquí nos ha partido Luis los chiles verdes, la cebolla, el tomate eso lo lavamos ya tenemos un gran avance toda la verdura está picada y vaya y pues miren aquí va quedando los tomates ya los vamos asando que nosotros siempre lo hacemos si algunos los ponen a cocer y todo es diferente forma de hacer el recaudo pero nosotros así lo estamos haciendo y miren pollitón recién realizado de ahora y pues ahí les pedimos que no se vayan perdiendo nuestros vídeos porque van a estar muy bonitos allí muchas gracias a esta amiga que hizo posible todo esto pues créanme que nosotros es primera primera vez primer año que estamos haciendo esto porque de todos nuestros años que tenemos nunca habíamos hecho ni celebrado lo que es el día del pavo como ustedes le llaman allá nosotros aquí solo decimos día de acción de gracias pero así que muchísimas gracias ahí a ella que hizo posible todo esto y ahí no se pierdan los vídeos que vienen pues allí nos falta que freír lo que es el pollo pero como primer paso es para tener ya el recaudo listo y que esto esté frío ya para preparar el recaudo por eso es lo primero que hicimos y pues ahí pedirle siempre a esas personas que todavía no son parte de nuestro canal que se suscriban y que nos den un like que no se le olvide activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos ya que cada día pues nosotros estamos dando el todo por el todo como decimos para llevarle siempre vídeos nuevos variados para que ustedes no se aburran de lo mismo estamos tratando de siempre buscar algo nuevo que hacerle y pues ahí también ustedes nos pueden dejar algunas ideas de algo que les gustaría que nosotros le hiciéramos en los vídeos pues nosotros con gusto estamos para complacer a todos ustedes y pues ahí no se pierdan el siguiente vídeo que viene en camino como ya se los he dicho en todos los vídeos la mayoría que de nuestro canal de aventuras de Kenia y la Cuchumbita les deseamos que Dios los bendiga los acompañe donde quiera que ustedes anden y pues vamos a seguir en un próximo vídeo así que saluditos y bendiciones para todos